El altar de Dios para que él confirme con su gracia la voluntad de renovar el sacramento del patrimonio de don Abraham y doña Virginia. Pedimos, Señor, que bendigas estas velas, este anillo, tu palabra y esta gracia. También está Juan. Siglo, discípulos, nos ayudamos a seguir adelante. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Damos un fuerte aplauso a Don Arran y a Don Cristina. Presentamos a El Lido y el Pano. ¡Gracias por ver el video!